Muy buenas otra vez a aquel que vea este vídeo, volvemos al Forza Horizon 5 para probar más coches que me parecen interesantes y bueno, hoy me apetecía volver a probar el DeLorean de la segunda película de Regreso al Futuro solo que esta vez, como podemos ver, estamos en la expansión Hot Wheels y bueno, más o menos algo parecido hice con el DeLorean de la primera película, por ejemplo solo que el DeLorean de la primera película lo había tuneado todavía más para la expansión Hot Wheels con respecto a como lo había tuneado en el mapa principal y bueno, en este caso lo he dejado exactamente igual, el coche también está tuneado de una forma un poquito distinta el coche de serie tiene menos puntos de rendimiento, a ambos coches les he puesto un motor V10 solo que en este caso pues el coche lo he mantenido de tracción trasera mientras que el DeLorean de la primera película lo había hecho de tracción total además este coche está entre el principio y la mitad de la clase S1 mientras que el DeLorean de la primera película de Regreso al Futuro lo había tuneado a la cima a cima de la clase S1 así que bueno, vamos a ver qué es lo que puede hacer así el coche tengo curiosidad sinceramente, vamos a salirnos del modo fotografía y vamos a probarlo en tres carreras como es de costumbre vamos a empezar probándolo contra coches de su misma categoría coches que estarán muy muy tuneados para llegar a este nivel de puntos de rendimiento bueno, lo mismo es con el mío la verdad así que tampoco va a ser nada del otro mundo vamos a ver qué coches salen sin embargo porque pueden salir cosas bastante absurdas y bastante divertidas a ver si salen los otros DeLorean de las otras películas de Regreso al Futuro estaría interesante oye que salga el DeLorean de la primera película y de la tercera película por ejemplo no sé, me gustaría que saliese pero bueno, a lo mejor sale también otro de la segunda película saldría un coche repetido en este caso espero que no salgan demasiados coches repetidos cruzo los dedos sinceramente luego podría estar guay probar este coche en una carrera de coches de los años 80 lo que no sé es qué hacer para la tercera carrera podría hacer una carrera de DeLoreans incluyendo el DeLorean que no es del Regreso al Futuro el normal y corriente el de serie por así decirlo o pues podría, no sé, hacer una carrera de coches americanos o carrera de coches de Universal Studios podría ser interesante también en fin, esto ya se irá viendo en todo caso aquí tenemos un escarabocho delante no está mal oye, vamos a darle a iniciar evento de carrera y vamos a ver qué podemos hacer oye, a ver, a ver vamos allá ¿qué coches conduce mis adversarios? ostras, tenemos un Pilb 50 delante toda esperanza está perdida ya bueno, ostras, para ser un Pilb 50 tuneado a la clase S1 me esperaba que fuese a tener bastante más aceleración estoy sorprendido, sinceramente no va tan rápido luego más en adelante tenemos un Citroën DS-23 tenemos también un Renault 4L y una MC Gremlin más en adelante tenemos otro DeLorean de Regreso al Futuro y parece que tiene también el reactor de fusión en la parte trasera así que o es de la segunda película o es de la tercera película es de la segunda película, vale luego más en adelante tenemos otro coche de película solo que este es de Harry Potter tenemos el Ford Anglia aunque bueno, de color blanco no se corresponde al de Harry Potter que es de color azul más en adelante tenemos el BMW iZ más en adelante todavía tenemos el Avar 595SS una versión guapa del Fiat 500 antiguo básicamente luego tenemos otro DeLorean de Regreso al Futuro y en primera posición tenemos un Relyan Superban esto me resulta bastante raro un coche de tres ruedas en fin, a la próxima curva me imagino que que bueno, volcará o algo por el estilo vete tú a saber ostras, pues lo se ha adelantado todo rápidamente al 42% de la carrera y he visto que el otro DeLorean que hemos adelantado el que estaba un poquito más adelantado los demás es de la tercera película concretamente en pincha como sea ya hemos llegado a la mitad de la carrera bien estoy muy alejado de los adversarios así que bueno completar la segunda mitad de la carrera en primera posición es bastante fácil bastante obvio diría en fin, vamos a ver qué podemos hacer espero no chocarme con las barreras ni nada por el estilo es decir que este coche bueno, al igual que el DeLorean de la primera película tampoco hay mucha diferencia pega bastante bien en la expansión Hot Wheels y me gusta ver un DeLorean ir a estas velocidades que bueno, en la vida en la vida real no debería alcanzar pero eh, mola verlo mola verlo ir a estas velocidades aún así sobre todo en un videojuego oye siento que estas son las velocidades que debería alcanzar un DeLorean ¿cuánto tendríamos que modificar un DeLorean en la vida real para que pudiese pillar estas velocidades sin sin que peligre básicamente sin estamparte o sin que se sin que se haga pedazos con la con la sola velocidad que alcanza no lo sé no lo sé sinceramente pero tengo curiosidad en fin, sea como sea vámonos por aquí no sé si hay gente que habrá tuneado DeLoreans para para que corran mucho creo que no sería la idea más inteligente del mundo pero hombre a veces no es tanto la idea más inteligente lo interesante sino que es lo más divertido en fin, sea como sea primera carrera primera victoria perfecto, perfecto vamos a darle a Conte ostras ostras están bastante atrás los adversarios ahora va a llegar el Abarth 595 ostras a que velocidades para ser un un coche de ese estilo es muy absurdo en fin ya han terminado ostras todo el mundo termina al mismo tiempo vamos a darle a continuar ostras el PIL P50 terminó último esto me sorprende bastante bueno me imagino que si lo hubiese tuneado en plan al principio bueno no a la cima mejor dicho de la de la clase D pues sería muchísimo más rápido que los coches de la de la categoría coches de culto pero claro en la clase S1 un PIL P50 la verdad es que no sé ni cómo cómo puedes tunear un PIL P50 para que haga esto en fin vamos a probar este coche en una segunda carrera vamos a probarlo en la carrera de velocidad cabeza de carnero a ver qué tal y como digo vamos a hacer una carrera de coches de los años 80 estaría bastante guapo que saliese otro DeLorean cruzo los dedos oye pero bueno ya se verá a ver si sale vamos a darle a crear plano vamos a darle a colección de 1980 perfecto perfecto vamos a darle a publicar cambiamos esto por esto ostras aquí tenía una carrera personalizada de coches de los años 80 bueno no pasa nada aquí veremos un poquito más de variedad creo que por ejemplo los coches de grupo B no iban a salir y ahora pues pueden salir perfectamente y creo que a este nivel de puntos de rendimiento ver coches de grupo B me parece interesante sinceramente así que a ver qué tal a ver qué sale sinceramente estaría bastante guapo que saliese el Audi 4 Sport por ejemplo aunque bueno los coches que más me gustaría ver en una carrera de coches de los años 80 sobre todo que estamos con un DeLorean son coches que pegan mucho en la estética retro bueno no sé si decir que un coche de grupo B pegaría en esta estética como son más coches de rally y tal no los imagino en una autopista de neones los imagino más en un camino de tierra pero bueno técnicamente digamos que sí pegan en esta estética pero claro lo que más me gustaría ver sería algo tipo Ferrari F40 Lamborghini Countach BMW M1 cosas por el estilo Ferrari 288 esto también estaría bastante guapo anda mira aquí tenemos un BMW M1 solo que con un alerón genérico de fuerza no me gusta mucho como queda pero bueno vamos a darle a iniciar evento de carrera y vamos a ver qué podemos hacer oye a ver a ver qué más tenemos aparte de esto aquí delante tenemos un Volkswagen Sirocco ese coche sí que no pega mucho en esta carrera pero bueno oye es un coche chetero así que bueno hasta cierto punto hasta cierto punto también y se me había olvidado completamente el Porsche 959 la verdad es que el Porsche 959 parece más un coche de los años 90 que de los años 80 se ve muy moderno para ser de los años 80 pero técnicamente cuenta a ver a ver también hemos visto ahí un Lamborghini Countach un Ford RS200 aquí tenemos un DeLorean de la segunda película de Regreso al Futuro el mismo que el Vio básicamente tenemos el Citroën BX4 TC también tenemos el Volvo aquí más en adelante tenemos un Chevrolet Monte Carlo que es este coche que tenemos aquí es un Pontiac Firebird y ostras no me he conseguido colocar en primera posición en esta parte así que me imagino que va a ser difícil o no no, no lo va a ser acabamos de adelantar a Lancia Delta S4 así que bueno primera posición oye ha sido ha sido más fácil de lo que esperaba bueno ha sido más fácil de lo que esperaba sobre todo porque normalmente me espero a colocarme en primera posición desde desde el principio de la carrera o sea en esta pista que parece un medio tubo y si no consigo colocarme en primera posición para entonces normalmente no tengo mucha esperanza en colocarme en primera posición después y esta vez pues sí que sí que lo he conseguido aunque bueno no fue mucho después pero bueno aún así eh bien ha sido más fácil de lo que esperaba como digo estas que guapo se ve el coche así de noche iluminado con bueno con las luces estas está bastante guapo sinceramente me mola bastante como se ve bueno lo mismo pasaba con el DeLorean de la primera película hombre la verdad es que estéticamente creo que me gusta un poquito más el DeLorean de la primera película básicamente porque queda un poquito raro el reactor de fusión ahí que tiene en la parte en la parte trasera está interesante tiene tiene su gracia pero claro le hace quedar un poquito menos menos deportivo al coche no sé no sabría decir pero bueno en todo caso segunda carrera segunda victoria y creo que sí para la tercera carrera haremos una carrera de de coches de Universal aunque bueno solo son quedan cinco coches y tres de ellos serán el DeLorean aparte de esto tendríamos el coche fantástico y el Jeep de Parque Jurásico bueno yo creo que puede ser medianamente interesante así que bueno vamos a probarlo en la carrera de velocidad Nexus vamos allá es una carrera que siempre hago oye vamos a ver qué velocidad podemos pillar en la parte de los ventiladores tengo curiosidad abre a ver evento completado 18.000 créditos vamos a esperar a que esto desaparezca perfecto entrar en el evento en solitario vamos a darle a crear plano y como digo Universal son cinco coches todavía me falta uno por conseguir que creo que es el DeLorean de la tercera película de Regreso al Futuro porque claro el coche fantástico pues lo he comprado iba a grabar el vídeo para hoy pero mejor lo grabo para mañana si me da tiempo claro está que es que acabo de volver de un viaje la mayoría de los vídeos que habéis visto pues eran pregrabados y pues he acabado reventado pero bueno aún así creo que creo que me da tiempo espero no quedarme un día sin hacer subidas que luego veo que las visitas del canal pues se van bueno no puedo decir demasiadas palabrotas así que ya sabéis a dónde se van y claro tampoco quiero esto así que bueno veremos a ver oye soy yo tiene como tubos de escape en la parte en la parte esta trasera no estoy del todo seguro o sea por ejemplo en los juegos de Hot Wheels sé que no sé cómo llamar esto que tiene en la parte trasera pero cuando le das a la nitro salen llamas por ahí pero claro no me suena que no me suena que tuviesen esta funcionalidad en las películas de regreso al futuro aunque creo que en las películas de regreso al futuro tampoco es que lo explicaran mucho así que vete tú a saber tampoco veo es verdad tampoco veo ningún otro tubo de escape en este coche así que sí podría estar ahí perfectamente en fin vamos a darle inicio al evento de carrera y vamos a ver qué podemos hacer ahí delante tenemos el DeLorean de la tercera película de regreso al futuro con las ruedas de época de los años 50 es el que menos puntos de rendimiento tiene de todos los DeLoreans incluyendo bueno voy a decir incluyendo el completamente de serie pero claro el completamente de serie es el que más puntos de rendimiento tiene luego qué más tenemos tenemos el coche fantástico por ahí luego tenemos tres DeLoreans claro son los coches son los coches que más aparecen en este pack de coches este es de la segunda película y los otros los otros dos que tengo por aquí pues son de la de la primera o sea este es de la de la segunda como el mío luego más en adelante tenemos el el Jeep Wrangler Sahara si no me equivoco el coche de parque jurásico básicamente que ya ha probado en la expansión de rally y todo vámonos por aquí perfecto perfecto a ver a ver luego más en adelante tenemos otro DeLorean cosa que no me sorprenderá absoluto luego tenemos otro coche fantástico por lo que veo vaya una pena que no salga con el con el kit de carrocería que tiene un kit de carrocería que te permite convertirlo en el modo persecución o modo super persecución estoy de todo seguro creo que tengo este modo en cochecito de Hot Wheels y claro estaría guapo pues verlo verlo así en la pista pero claro es un kit de carrocería no es un no es un coche aparte y luego tenemos los DeLoreans que tienen una pequeña modificación como el reactor de fusión en la parte trasera y esto pues en lugar de ponerlo como modificación te lo ponen como un coche completamente distinto en fin no me lo explico sinceramente pero bueno la verdad es que preferiría tener algunas de de estas cosas como modificaciones y que en mi opinión debería estar tanto el DeLorean de la primera película como el DeLorean de la tercera película pero claro el DeLorean de la segunda película teniendo en cuenta que los aerodeslizadores pues no no funcionan pues claro hubiese añadido el reactor de fusión en la parte trasera como una modificación de alerón por ejemplo simplemente por el detalle pero bueno esto solamente es suyo decidmelo en los comentarios que pensáis vosotros vámonos por aquí también he visto un comentario no me ha dado tiempo a contestarlo todavía pero que decía que estaría un poco el coche de Batman y era el coche de cazafantasmas no sé si el no sé si cazafantasmas es de Universal no estoy del todo seguro pero claro Batman creo que es más de la de la compañía Warner Bros así que habría haría falta un pack de coches aparte para esto y veces todos saben lo que costaría eso sí un Batmobile hombre no me quejaría por tener un Batmobile sinceramente pero claro estos coches a licencia salen caros el otro claro este salía creo que a 10 euros aproximadamente y el otro pack de coches así a licencia era el de de Fast and Furious que también eran poquitos coches pero era de los packs más más caros así que bueno habría que habría que verlos sinceramente aunque bueno un pack así de Batmobiles en plan de todos los que han habido yo creo que podría estar interesante en fin sea como sea tercera carrera tercera victoria espero que espero que os haya gustado el coche también espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado el vídeo pues como siempre os recomiendo darle a like suscribiros compartir y nos vemos en el próximo vídeo sea cuando sea y chao gente